¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! En la verdad, porque es como así No gusta ya la moda que no gusta presumir Que más no va, me diga tú de mí Del hombre de milagres tan tranquilos del bar Hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto hay tantos para bajar A veces las mujeres necesitan Una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad Mucho pataje de los de antes Por eso yo me muevo así con mucho arte Y si algún novio se me pone por delante Le bailo un rato Una poquita, a ver si ane número cuatro Enamorado Y a quién le importa lo que digan por las Ante muerta, qué sencilla ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Ante muerta, qué sencilla ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Que la verdad, lo que es como así No gusta y es la moda que no gusta Pensó muy bien Que más no va, me diga tú de mí Del hombre de milagres tan tranquilos del bar Hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto hay tantos para bajar A veces las mujeres Necesitan una poquita, una poquita, una poquita Como venir a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto hay tantos para bajar A veces las mujeres Necesitan una poquita, una poquita Una poquita, una poquita Una poquita libertad Ante muerta, qué sencilla ¡Ay, qué sencilla! Ante muerta, qué sencilla ¡Ay, qué sencilla! ¡Y habla! Porque eso...